Hola. Hola. Vamos a hablar de tu familia. Ok. ¿Cuántas personas hay en tu familia? Mi familia somos cinco. Mamá, papá, dos hermanos mayores, yo, y bueno, uno de mis hermanos está casado, así es que él tiene su esposa y dos hijas. Ok. ¿Y cómo es tu padre? Mi papá. Mi papá es un hombre de edad, de 181 años. Es un hombre súper activo, que trabajó durante toda su vida, así es que, en el campo, así es que, hasta el día de hoy tú lo ves súper activo, tratando de hacer cosas, tratando de sembrar. Un hombre muy amable, muy generoso y muy trabajador, definitivamente. ¿Y cómo es tu madre? Mi madre. Mi madre es una mujer muy dulce, muy dulce, cariñosa, muy sociable, muy inteligente, le gusta mucho pensar, le gusta mucho leer, informarse. Ok. ¿Tienes hermanos mayores o menores? Yo tengo dos hermanos mayores. Uno se llama Juan, que tiene 41 años, y el otro hermano se llama Manuel y él tiene 37 años. Ok. Vamos a hablar de tu hermano más mayor. ¿Cómo es él? Juan. Juan es un poco difícil de describir, pero veamos. Él es, a diferencia mía, él es más introvertido. Le gustan las actividades que requieren pensar y solucionar problemas. Tiene un grupo de amigos cercano y cuando tiene un grupo de amigos, él se da por completo, es muy leal a sus amigos. Ok. ¿Y el otro hermano, cómo es? Manuel, Manuel es extrovertido. Él es el centro de la fiesta. Si se junta con amigos, él es el que siempre está haciendo las bromas, es el payaso, es un encanto y es un muy buen amigo, le gusta trabajar en equipo, le gustan los deportes. Muy bien. Ok, muchas gracias. De nada.